Yo me llamo Alma, soy comerciante del Tianguis de Santa Cruz, Mellegualco. Yo me uno a la campaña del reto Cero Contagios, todos hacemos cubrebocas. ¿Por qué? Por nuestro bienestar y por el de nuestros clientes y por el de todos nosotros. Miren, nosotros como medidas preventivas tenemos los ZULES para cumplir con las medidas de sanidad correspondientes para que podamos seguir laborando y podamos seguir trabajando como se nos ha hecho hasta ahora, gracias a nuestros delegados que nos permiten cubrir con las normas de seguridad para poder laborar. Tenemos cubrebocas y pues en algunos casos tenemos el ULE para poder tener la sana distancia con nuestros clientes. El gel antibacterial que es muy importante para que cada momento bote de agua, para cada momento estándose enjuagando las manos constantemente para cuidarnos y cuidarlos a ustedes como nuestros clientes. Les agradecemos que todos cumplieran con las normas de seguridad, todos nuestros compañeros comerciantes para que podamos seguir laborando y podamos seguir trabajando como hasta ahora. Súmate al reto, usa cubrebocas.